Buenas tardes a todos y a todas. Pedimos disculpas por estos minutos de demora. En principio mi nombre es Agustina Suárez, quería darles la bienvenida a este webinar sobre calidad de vida de niños y niñas en la provincia de Buenos Aires. Un especial agradecimiento a la Secretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora por este espacio. Y bueno, rápidamente paso a presentar a quienes van a ser las expositoras en esta presentación, así podemos dar inicio. En primer lugar, Graciela Tonón, que es doctora en Ciencia Política y Trabajadora Social, es la directora de UNICOM, que es el Instituto de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Por otra parte, Denise Benatuil, que es doctora en Psicología, ella es coordinadora del equipo de intervención de la Sala de Entrevistas Especializada del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Y también Claudia Mikkelsen, que es doctora en Geografía, y ella es investigadora adjunta con ICET con sede en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que, bueno, le doy la palabra a la doctora Graciela Tonón para poder dar inicio. Bueno, muchas gracias Agustina, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. En principio vamos a ver una presentación que vamos a compartir con Claudia y con Denise, así que me dicen si se está viendo bien. E iniciamos. Si está todo ok, ya podemos comenzar. Bueno, nosotros venimos trabajando hace años en este tema de la calidad de vida de niños y niños en nuestra provincia y vamos a presentar en esta oportunidad un pequeño recorrido, por estos, yo diría, esta última parte es del 2015 hasta hoy, y sobre eso, bueno, vamos a explayarnos en algún tipo de detalle en relación a alguno de los grupos poblacionales. Miren, en principio, y para comentar un poquito, bueno, ¿qué es UNICOM? UNICOM es el Instituto de Estudios Sociales de nuestra facultad, se creó en el año 2011, y contiene, digamos, como cuatro grandes unidades operativas, una que se había creado previamente, que era el Programa de Investigación en Calidad de Vida, que es del año 2004, luego el Programa de Estancias Postdoctorales en Calidad de Vida, allí nos visitan doctores de distintos lugares, y en realidad, bueno, en concreto, tanto Claudia como Denise han hecho, bueno, Denise todavía está haciendo una estancia postdoctoral en Calidad de Vida, tenemos una colección científica, que es la colección científica UNICOM, que es una colección periódica que está indexada, y el área de estudios de Asia y África, que por allí está la doctora Lía Rodríguez de la Vega, que es la persona que está a cargo de ese área específica. Bueno, muy bien, acerca del Programa de Investigación en Calidad de Vida, es un programa que se desarrolla en dos ámbitos, en el ámbito internacional y nacional, son las distintas investigaciones y participaciones en distintas redes de investigación que tenemos. Hemos desarrollado muchos proyectos dedicados a la calidad de vida de la niñez, a la calidad de vida de la juventud, a la calidad de vida de poblaciones de Asia y África, y a la calidad de vida universitaria, fundamentalmente pensando en la calidad de vida de los estudiantes universitarios, ¿sí? Bueno, en cuanto a nuestros proyectos dedicados particularmente a la calidad de vida de niños y niñas, dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Todos nuestros proyectos son interculturales y multilingüísticos, lo cual posibilita el análisis comparativo entre países de distintos continentes, y el objetivo final es que sus resultados sean tenidos en cuenta para la generación de políticas públicas. No quiere decir que hayamos logrado ya esto, pero siempre esa es nuestra intención, o sea, que nuestros proyectos sirvan concretamente para algo. De las redes de investigación en las que hemos estado trabajando, aquí ven todos en distintos colores, este mapa tan bonito lo preparó Claudia, donde hemos tenido relación con todos estos países trabajando en las distintas redes, ¿sí? Bueno, en relación específicamente a niños, hasta el momento hemos trabajado con 1.744 niños, en dos proyectos, en principio, el que se llama calidad de vida de niños y niñas de 8 y 10 años, y luego el proyecto calidad de vida de niños de 12 años. Esto desde el año 2015 hasta aquí. En la actualidad estamos desarrollando un proyecto particular, desde lo que nosotros denominamos la lógica SUR-SUR, que es un proyecto desde el año 2019 al año 2021, que se llama calidad de vida de niños y niñas que viven en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Western Cape Town, Sudáfrica. Ustedes preguntarán, ¿por qué Sudáfrica? Porque del resultado de los proyectos internacionales que hemos hecho, hemos encontrado puntos de relación con los colegas de Sudáfrica, y con niños y niñas de Sudáfrica, y en realidad hemos pensado en esta lógica SUR-SUR, pensando también en todas las situaciones que tienen que ver con temas que están muy trabajados también en nuestra facultad por otros colegas, como es el tema de la decolonización, y las miradas desde nuestra región, ¿sí? Y esa es la idea de por qué estamos trabajando con Sudáfrica. Las zonas geográficas en las que hemos venido trabajando estos proyectos, me refiero concretamente a la provincia de Buenos Aires, en el caso del Gran Buenos Aires hemos trabajado en Lomas de Zamora, en Banfield, en Temperley, en Glew y en Ramos Mejía, con escuelas del Estado y con escuelas privadas. Y en el interior de la provincia de Buenos Aires hemos trabajado con Mar del Plata, con Batán, con un paraje que se llama Los Ortiz, con El Boquerón, con Balcarsi, con San Cayetano. Hemos trabajado con un cuestionario, que en realidad ese cuestionario lo venían compartiendo todos los miembros de la red internacional, es un cuestionario autoadministrado, que se relevó en escuelas, y que está organizado en dimensiones, y que contiene preguntas de tipo cerradas, preguntas de opción múltiple y escalas líquidas, o sea, escalas que miden el nivel de satisfacción y la opinión de los sujetos, que en este caso son niños y niñas. Ya van a ver cómo después, Denise va a hablar específicamente de algunos de los datos que arrojaron esas escalas. Las dimensiones que compone aquel cuestionario, y que están, digamos, consensuadas con el resto de los colegas de los distintos países, más allá que, en nuestro caso, Argentina en particular, y la provincia de Buenos Aires, y después la diferencia entre conurbano e interior de la provincia, tienen algunos reajustes a la interna, digamos, del cuestionario. Tuvimos que pasar por ciertas etapas de traducción, de reajuste, de cambio de palabras, bueno, todo lo que implica eso, que en alguna otra oportunidad, y si a alguien le interesa lo podemos conversar, pero las dimensiones que hemos trabajado en general son sobre vos, sobre tu hogar y la gente con la que vivís, sobre la casa donde vivís, sobre tus amigos, tu escuela, acerca de cómo te sentís, acerca de tu vida como un todo, acerca del barrio donde vivís, el dinero y las cosas que tenés, o sea, los bienes también que los chicos tienen, la utilización del tiempo, el vivir en la Argentina, y algunas otras cosas sobre vos en general. A continuación vamos a invitar a la doctora Michelsen, que particularmente nos informe acerca de algunas de las dimensiones que tienen que ver con el espacio social que habitan niños y niñas. Adelante. Muchas gracias Graciela, en principio por la oportunidad de compartir otro espacio aquí contigo, y especialmente me parece importante en este momento referir a las cuestiones que marcabas al comienzo, dado que he tenido la oportunidad de participar con el desarrollo de mi estadía postdoctoral allí en Lomas de Zamora, en Unicom, y es ahí donde nace mi proximidad o mi acercamiento a los estudios de bienestar de niños y niñas en la provincia de Buenos Aires. Yo soy geógrafa, y de esa manera nos parecía importante, en el marco de esa estancia postdoctoral, incluir categorías conceptuales que son fundamentales en la disciplina geográfica, aquí aparece resaltada la categoría lugar, y en ese sentido pensar al espacio geográfico como un conjunto indisociable, contradictorio y solidario de sistemas de objetos y sistemas de acciones. Así es como definimos al espacio geográfico. Ese espacio geográfico como categoría conceptual es acompañada por la categoría de lugar, que debemos entenderla como una construcción social, como una categoría que acaba envolviendo siempre los procesos de construcción identitaria del espacio vivido por cada uno de nosotros. Lo interesante de la categoría lugar es que conforme cambia el mundo, los lugares también van cambiando. Hay un autor que leemos desde el proyecto, Creswell, que dice que, bueno, la palabra lugar, igual que la palabra calidad de vida, ¿no es cierto?, todo el tiempo la empleamos en el vocabulario cotidiano. Pero, ¿qué pasa cuando definimos lugar? ¿Qué pasa cuando conceptualizamos lugar? Y ahí la idea es pensar al lugar en su significatividad y en el sentido del lugar. Y es en los lugares donde transcurre la vida cotidiana de nuestros niños y de nuestras niñas. En ese sentido, a nosotros nos pareció interesante en el proyecto, metodológicamente, hacer o atravesar tres momentos. El primero, que ha tenido que ver con la revisión de literatura especializada en el tema. El segundo, que ha tenido que ver con el análisis y la sistematización de información secundaria que procede de censos generales de población, viviendas y hogares, especialmente para los años 2001 y 2010. Y luego, información primaria que hemos obtenido a partir de este Cuestionario Internacional sobre el Bienestar de los Niños, un instrumento que, como decía Graciela, ha sido ajustado a las características de Argentina y aplicado entonces a las niñas y niños de 8, 10 y 12 años de edad de la República Argentina. Hay una... La siguiente, por favor. Los niños, como decíamos recién, hacen uso del espacio, construyen espacio, se apropian del espacio, y las acciones de los niños se manifiestan, entonces, en los lugares. Y nosotras nos preguntábamos, ¿cómo viven los niños esos lugares? ¿Cómo los interpretan? ¿Cuáles son sus acciones en territorio? ¿Cómo el lugar los condiciona y ellos condicionan al lugar? Podríamos decir que son preguntas generales, pero respecto de las cuales aún no tenemos respuestas ciertas desde el sur global. Entonces, comprender cómo los niños y niñas experimentan su niñez, hoy, cuando son niños, no solo proyectados hacia el futuro, para nosotras es fundamental en esto de estudiar el bienestar de los niños y de las niñas. Siguiente, por favor. Bueno, como geógrafa, nos dedicamos también a la construcción de cartografías temáticas. Y algunos datos generales que queríamos compartir en esta tarde sobre estos niños y niñas de 0 a 14 años de edad en la República Argentina, verán ustedes que del total de la población, el 24,8%, veo por ahí el dato tapado, correspondería a ese grupo poblacional de 0 a 14 años de edad, siendo las provincias de Misiones y Santiago del Estero las que concentran mayor proporción de población de 0 a 14 años de edad, en cambio Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe con las menores proporciones. Si nos concentramos en el área objeto de estudio, que es la provincia de Buenos Aires, vamos a ir desglosando una cantidad de cartografías temáticas que hemos elaborado en el proyecto para que ustedes puedan ir ubicando los contextos. Aquí, en primera instancia, el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires. En la siguiente, tenemos el conjunto de los cordones, el primer cordón y el segundo cordón del conurbano, y el conjunto de partidos y localidades del sur de la provincia de Buenos Aires. En la próxima, tenemos mapeado el detalle de las localidades de ese primer cordón del conurbano bonaerense, que han formado parte del relevamiento de nuestras 12 localidades. Y en la próxima filmina, tenemos la cartografía referida a las localidades del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que han formado parte del relevamiento. Como ustedes pueden ver, han formado parte de este relevamiento distintas localidades, con distintos rangos tamaño en cuanto a la concentración de población. Pudiendo encontrar aglomerados de tamaño intermedio mayor, como sería Mar del Plata, por la gran concentración de población que tiene, aglomerados de tamaño intermedio menor, como son Lomas de Zamora, o como es Valcarce, y luego ciudades pequeñas, pueblos grandes, y pueblos pequeños. Eso en cuanto a los rangos tamaño de las localidades que han participado en nuestro relevamiento. Para no ocupar demasiado tiempo, queríamos rescatar, en relación al concepto lugar, algunas de las variables, como recién presentaba Graciela, que han formado parte de nuestro trabajo de campo, o de la aplicación de esta encuesta aplicada a los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires. Han sido 590 niños y niñas de 8 años, 472 niños y niñas de 10 años, y 682 niños y niñas de 12 años de edad. En cada uno de estos grupos de edades hemos procurado la representatividad equiparada según género informado. Es decir, estamos 50 y 50 entre niñas y niños. Un resultado que les queremos contar refiere al lugar de nacimiento. ¿Dónde han nacido, por ejemplo, las niñas y los niños de 8 años de edad? En líneas generales, el lugar de nacimiento es Argentina. Sin embargo, aparecen algunos datos referidos a otros países de nacimiento, como España, Grecia, Brasil, Chile, o niños que directamente no indicaban lugar de nacimiento. Esto nos hace reflexionar en que pueden desconocer el lugar de nacimiento o no querer indicar cuáles son esos lugares de nacimiento. Y muchas veces también hace referencia a estas migraciones de retorno de familias que en otros momentos históricos se han ido de la Argentina y en esas migraciones de retorno regresan y arrastran, como se suele decir en la literatura, arrastran a sus hijos en esa migración de retorno. En la próxima filmina lo que intentamos mostrar es la diversidad de localidades de residencia que enuncian los niños y niñas con los que hemos trabajado a lo largo de estos años en los distintos proyectos. Ven ustedes que es variopinto, no vamos a adentrarnos en el análisis de cada localidad, pero este es un dato para nosotras muy interesante, porque podemos mapear el lugar donde los niños residen y el lugar donde se ubica la escuela a la que asisten, construyendo mapas, por ejemplo, de desplazamientos o de movilidad cotidiana entre el lugar de residencia y el lugar donde reciben su instrucción primaria. De esa manera es que hemos construido el próximo mapa donde simplemente el primer dato es mapear o ubicar las localidades que son nombradas por cada uno de los niños y de las niñas de 8, 10 y 12 años de edad con una simbología distinta cada uno de ellos. Esto está en construcción y es lo interesante de trabajar en estas cuestiones. Otro dato que queríamos comentarles, no les vamos a contar todo porque hay que dejar un poco de misterio para que se acerquen a nuestras publicaciones, a los libros, que por suerte todo está online y accesible para que vi algunas caritas muy queridas y conocidas de directoras, directores, representantes legales e incluso docentes que han participado del relevamiento, así que mi agradecimiento en este momento para ellos y los dos últimos resultados que quería comentarles en relación al lugar tiene que ver con el grado de satisfacción que estos niños y niñas tienen respecto del barrio. El barrio pensado como ese tercer territorio, el primer espacio que los niños conquistan por fuera de la familia y lo que significa para estos niños la residencia en estos barrios. Tanto los niños y niñas de 8 y 10 años de edad muestran en líneas generales un grado de satisfacción medio respecto de los barrios de residencia. Otra cuestión interesante que trabajamos es el tema de las relaciones que entablan estos niños y niñas con las personas del barrio, con mi vecino de al lado, con mi vecino de enfrente, con el señor del mercado y en líneas generales también explican valores medios de satisfacción en ese sentido. Bueno, ahora Denise va a avanzar con el proyecto actual, pero animarlo a que sigan en la lectura de nuestras producciones y muchas gracias. Adelante Denise. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Graciela por la invitación a participar, tal como habías comentado en la presentación, me encuentro actualmente realizando una instancia postdoctoral en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y bueno, participando también en el proyecto actual que es el proyecto Sur-Sur. Dentro de las diferentes digamos, poblaciones con las que se ha estado trabajando, para este proyecto en particular estamos trabajando solamente con los chicos de 10 años, tal como comentaron quienes me antecedieron en las presentaciones, tanto la doctora Tonón como Mikkelsen, el relevamiento de datos tuvo que ver con tres grupos de niños de 8, de 10 y de 12 años. Y para el proyecto Sur-Sur, junto con niños de Cape Town de Sudáfrica, trabajamos con la muestra de niños de 10 años, de niñas y niños. Se trata de una muestra de tipo probabilística, bueno, yo soy psicóloga y voy a presentar más bien los resultados que tenemos localmente y estamos trabajando actualmente en la instancia de entrecruzar los datos con el grupo de Cape Town. El relevamiento de la muestra fue un tipo de relevamiento no probabilístico, intencional, con lo cual, bueno, se fue, todos tenían, todos los chicos tenían derecho a plantearse si querían o no participar, obviamente. Se relevó, como dijo la doctora Mikkelsen, en tanto en el Conurbano Bonaerense como en la provincia de Buenos Aires, ya, ya dio acabada referencia de los diferentes barrios, y zonas donde se hizo el relevamiento. La muestra de niños de 10 años fue una muestra compuesta por 472 niñas y niños, fue muy pareja, 273 niños, 235 niñas, según generó informado, y con una media de edad de 10 con 17. Esto es en cuanto a la composición de la muestra. Tal como dijo la doctora Tolón, el instrumento tiene un montón de dimensiones y, bueno, particularmente hemos relevado de todo lo que estamos trabajando tres áreas o tres dimensiones que nos parecieron interesantes para poder compartir hoy con ustedes. La primera de ellas tiene que ver con la familia. La familia es sumamente relevante para los niños, tanto la familia como los amigos y el contexto, digamos, de relaciones interpersonales, de pares, son dos ámbitos sumamente necesarios e importantes para todo lo que hace la socialización. En cuanto a la familia, el 86%, 86.6% de los chicos viven con su familia, o sea que es la amplia mayoría, el resto viven algunos con familias adoptivas adoptivas o digamos en algún otro tipo de contexto que no tiene que ver con la familia originaria. Dentro de ellos, una de las cosas que se les pregunta, la mayoría viven, no lo estamos presentando hoy en este webinar por un tema de tiempo, pero hay una proporción alta de chicos que viven con uno solo de sus dos progenitores, pero mayoritariamente alrededor del 65% viven con ambos progenitores. Dentro del área de satisfacción, o sea, cuán contentos y cuán satisfechos están con las personas con las cuales conviven, el índice de satisfacción es muy muy alto, ahí como ven de una escala del 1 al 10 es 9.41, que es sumamente alto, con todas las personas que conforman su familia se sienten sumamente satisfechos, 9.51 y con la vida que llevan en familia también es muy alto el nivel de satisfacción que es 9.60. Esto, ahora vamos a analizar un poquito los resultados, pero si bien es muy alto, también es esperable que cuando los chicos, cuanto más chicos sean, mayor valoración le den a la familia, estos datos y estos resultados empiezan a bajar un poquitito con los chicos cuando van llegando a la adolescencia, los de 12 se presentaron niveles de satisfacción un poquitito más bajos y así sucesivamente. De todos modos son muy buenos valores, los chicos realmente manifestaron estar muy satisfechos con el contexto familiar. También es interesante que el 91.9 acuerda con la frase de sentirse seguro en su casa, esto también es un valor muy alto y una referencia muy importante porque no es natural ni común que todos los chicos se sientan seguros en sus casas y eso es algo que en el contexto actual de pandemia y de encierro estamos viendo bastante, que no para todos los chicos el contexto intrafamiliar siempre es el contexto más seguro. En relación a tener un lugar tranquilo para estudiar dentro de la casa también fue marcado mayoritariamente como una frase con la que acordaban y con la que se sienten identificados cerca del 70%. El 88% de los chicos sienten que sus padres los cuidan los escuchan los tienen en cuenta o sea se sienten reconocidos y se sienten digamos a gusto cuidados y escuchados en sus casas. Con la familia la pasan bien este es un valor también 85% es muy alto y es un valor que el cuestionario pregunta por la familia y por los amigos a medida que los chicos van creciendo tienen más peso el grupo de pares que los progenitores y los padres son personas que los cuidan y los tratan bien casi un 95% por lo tanto son todos valores muy altos. Bueno ¿por qué es importante analizar el tema de la familia? Mediante las interacciones con pares y con adultos en la primera niñez la socialización primaria es con pares y esto luego va pasando a lo que sería la socialización secundaria con los pares los chicos van estableciendo los modos de vinculación los roles van forjando su personalidad en base a las interacciones y a los modelos familiares por lo tanto es sumamente importante para la autonomía para la autoestima para el establecimiento de roles sociales de comportamiento social que los chicos tengan en la niñez temprana un buen vínculo con los adultos a cargo responsables de su cuidado pueden ser madre-padre u otras figuras significativas no necesariamente tienen que ser los padres biológicos o de crianza pueden ser otras personas que cumplen ese lugar y bueno en el área de familia no hay diferencias entre varones y mujeres la satisfacción es muy alta en ambos grupos tanto en niñas como en niños y bueno esto es lo que ya ya dije que los más chicos le dan más importancia a los núcleos familiares la otra dimensión que analizamos son las relaciones de amistad los amigos los pares son un grupo de socialización secundaria son sumamente relevantes a medida que los chicos van creciendo van tomando cada vez un lugar más importante en su vida y van digamos como decíamos una vez que van forjando su personalidad los roles el control de la agresividad el control de los impulsos la resolución de conflictos el respeto todo esto se va creando en el grupo de pares por lo tanto es sumamente importante ¿qué encontramos en el grupo de pares? ¿hasta qué punto estaban de acuerdo con las frases? bueno generalmente mis amigos son amables conmigo el 84.2% estaban de acuerdo es un valor muy alto también porque es normal que aparezcan algunos conflictos que aparezcan situaciones de bullying que aparezca alguna situación de malestar con el grupo de pares tengo suficientes amigos el 85.2% de los chicos manifestó estar de acuerdo con esto sumamente importante el sentirse reconocido y querido por sus pares y en el último mes con qué frecuencia tan dejado de lado en alguna actividad en la escuela nunca más de la mitad de los chicos y tres o más veces solamente un 9.5% de los chicos o sea que más de la mitad no se sintió dejado de lado ni cargado ni molestado en el último mes por sus compañeros lo cual es un muy buen resultado bueno los resultados muestran un nivel muy alto de satisfacción bajas situaciones de conflicto muy bajas esto también varía un poco más en la adolescencia pero bueno es muy bueno que a esta edad los chicos que van forjando su personalidad tengan este nivel de aceptación y de satisfacción con el grupo de pares y bueno los amigos en algunos estudios que hemos hecho sobre el bienestar bienestar cualitativo y sobre todo cuando van llegando a la adolescencia los amigos llegan a ser el factor que más peso tiene en la satisfacción y en el bienestar de los chicos a medida que van entrando en la adolescencia la otra dimensión que analizamos es la escuela la escuela tiene un rol central es el lugar principal de socialización secundaria de los chicos más allá de que puedan tener interacciones con pares en el barrio o en otros contextos la escuela es un lugar central para la socialización secundaria en la escuela además se aprenden un montón de roles y se ponen en funcionamiento los roles y la escuela no solo es transmisora de conocimientos sino de valores así que bueno es un lugar central en lo que hace la socialización ¿Qué encontramos en cuanto a la escuela? Bueno acá se valora se valoren estas preguntas de satisfacción con una escala del 1 al 10 lo que hicimos fue análisis de las medias todas son medias de alrededor de 9 o más puntos la que es más baja es hasta qué punto está satisfecho con su vida como estudiante bueno es esperable que haya digamos cierta digamos cierta contradicción en cuanto a la satisfacción con la escuela porque bueno en general aparece esta ambivalencia pero en general todos los valores están por arriba de los 9 puntos cosa que es muy buena y satisfecho con las cosas que ha aprendido está casi en 9.5 o sea que son chicos que realmente están muy satisfechos con la escuela en todos sus aspectos ¿no? Bueno otra de las cuestiones que también se evaluó en relación a la escuela era el vínculo con la institución y con los adultos si sus maestros los escuchaban y los tomaban en cuenta el 84.1% de los chicos dijo que sí si les gustaba ir al colegio bueno acá aparece digamos una dicotomía natural y esperable si casi casi el 50% de los chicos les gustaba el colegio bueno aparecen estas cuestiones que todos sabemos que son esperables y naturales si los maestros los tratan bien más del 90% y si se siente seguro en la escuela también más del 90% son valores realmente sumamente altos y muy la verdad muy positivos y muy satisfactorios bueno en relación a estos resultados niñas y niños pasan muchas horas en la institución educativa la institución educativa es sumamente relevante y es muy importante que se sientan a gusto porque también sabemos que es el lugar donde se pueden detectar un montón de situaciones muchas veces situaciones de vulnerabilidad social de vulnerabilidad familiar de bullying de un montón de cuestiones de violencia de maltrato de abuso adicciones muchas veces son detectadas en la escuela entonces es sumamente importante que para los chicos sea un lugar de referencia de satisfacción y que se sientan tenidos en cuenta en la escuela bueno ahora sí ya cedo el lugar para el cierre y el resumen de la presentación para contarles algunas cosas como para ir terminando y después que también tengamos un pequeño tiempo para preguntas o para comentarios los niños y niñas para nosotros deben ser tenidos en cuenta y escuchados en todas las investigaciones sobre niñez tratando de conocer y entender qué les da satisfacción y qué les genera bienestar poniendo el foco en su propia mirada y tratando de relevar la información con sus palabras dándoles a ellos y ellas el rol protagónico queremos aclarar esto porque tradicionalmente en las investigaciones con niños y niñas se le preguntaba a los adultos acerca de la vida de ellos es fundamental entonces tener la palabra de niños y niñas ya que son agentes activos en la construcción de sus vidas y actores centrales de la estructura social los padres las madres los adultos responsables los padres y la escuela serán las vías de socialización primaria y secundaria y como tales son fundamentales para el desarrollo psicosocio cognitivo de niñas y niños pudiendo ser los principales fuentes de bienestar los barrios donde niños y niñas viven su cotidianeidad son lugares fundamentales para el desarrollo de sus vidas porque es donde ellos y ellas comienzan a construir las sus personales externos a sus familias y donde por primera vez interactúan en el espacio público allí prueban una variedad de roles sociales nuevos aprenden cómo comprometerse con el estilo de vida y su contexto cultural creando interrelaciones entre las familias las escuelas las organizaciones de la comunidad podríamos decir entonces que niños y niñas conquistan el tercer territorio que es el de la comunidad comprender el sentido y la significatividad del lugar para los niños y las niñas contribuye a lo que Masey dio en llamar el sentido global del lugar esa trama compleja y real por medio de la cual los lugares son el mundo y el mundo también son los lugares antes de despedirnos y agradeciéndoles desde ya que hayan participado de este webinar queríamos comentarles que acerca de este proyecto en principio tenemos dos libros para compartir el primero es del año 2016 se llama investigar la calidad de vida con niños y niñas recoge los resultados de las dos investigaciones primeras que hicimos ¿no? las de chicos de 8 y 10 años y luego en el segundo libro que se llama conocer la vida de niños y niñas desde las palabras de sus protagonistas incluimos también los resultados de los chicos de 12 años y pusimos en comparación más que en comparación en contrastación los resultados de los tres grupos poblacionales también como sabemos que después este powerpoint les va a quedar bueno tenemos una serie de publicaciones la mayoría están en open access algunas están en castellano otras están en inglés pero van a poder ver después con detenimiento digamos todas las cosas que hemos venido haciendo ¿sí? bueno los mails de contacto por si alguien nos quiere preguntar algo ahí tenemos dos que los pueden copiar pero igual toda esta información va a quedar seguramente allí alojada en algún lugar quiero dejar de compartir para poder verlos y también antes de terminar quiero hacer un especial agradecimiento y comentarles porque bueno hay mucho público y me parece importante decirlo tanto Claudia como Denise vienen trabajando desde hace muchos años con nosotros en el equipo UNICOM de manera absolutamente voluntaria ellas no son docentes de nuestra facultad pero sin embargo a partir de sus estancias postdoctorales igual se siguen quedando y siguen colaborando y trabajando muy arduamente así que no quiero dejar de decirlo muchísimas gracias y no nos abandonen nunca por favor más allá de todas las otras actividades y trabajos que tengan también quiero agradecer especialmente a las personas de las escuelas directores docentes que puedan estar escuchándolos yo a muchos de ellos no los conozco personalmente sobre todo a quienes pertenecen a localidades de la provincia de Buenos Aires pero bueno muchas gracias porque sin todos ustedes nosotros no podíamos hacer nada y también agradecer a algunos colegas que conocemos desde hace muchísimos años y amigos está por allí Patricia que es la jefa de Claudia allí en Mar del Plata también está bueno la gente del equipo UNICOM Agustina Miguel Lía está nuestro anterior vicedecano Franco Lavol pero bueno y hay un montón de gente más Cristina Ruiz que bueno también es la directora de la maestría en currículum de nuestra facultad está Marina que es la codirectora y es mi tesista estrella también de doctorado bueno y también hay otras personas más son muchos discúlpenme si alguno no los estoy pudiendo ver en el chat muchísimas gracias por acompañarnos ahora tenemos un espacio como quieran preguntarnos no sé si hablando por el chat como les resulte más cómodo a ustedes muchas gracias acá tenemos me parece ya algunas preguntas en el chat no sé Agustina si ves algunas preguntas en el chat que tengamos que contestar Agustina tenés el micrófono silenciado ahora sí ahora sí no digo Agustina si tenemos algunas preguntas hay algunas preguntas dice Camila Rodríguez ¿cuáles fueron las razones por las que en el proyecto actual Sur Sur solo consideran a las niñas y niños de 10 años? Bueno muy interesante pregunta es una respuesta metodológica ya les digo los colegas de Sudáfrica en realidad también pasaron por distintas etapas como nosotros pero en algunos casos ellos están organizados igual que nosotros en provincias en algunas de las mediciones de ellos ellos no tenían una provincia tenían localidades de distintas provincias entonces no teníamos como por una cuestión metodológica cómo comparar la única muestra que tenían una provincia entera y podíamos comparar era precisamente la de los chicos de 10 años porque nosotros no tenemos una muestra país tenemos solo muestra provincia de Buenos Aires si bien nuestra muestra es muy sólida en el sentido de que la provincia de Buenos Aires es casi la mitad de la población de nuestro país ese tipo de realidad no se da en Sudáfrica ellas no tienen una provincia tan grande que sea la mitad de todo lo que tiene Sudáfrica pero bueno eso después de unas cuantas discusiones con los colegas de Sudáfrica de las cuales participaron también Claudia y Denise dijimos bueno evidentemente lo que podemos hacer es chicos de 10 años no con los de 8 y no con los de 12 pero digo desde nuestra voluntad podríamos haber hecho todo pero bueno había una razón técnica metodológica que no nos lo permitía otra pregunta dice Marina Pauluso ¿en qué sentido se afirma que los niños conquistan? conquistan bueno es más una expresión de deseo Marina pero lo van haciendo de a poco ¿sí? o sea ellos van intentando digamos poder apropiarse de esos espacios no les es fácil pero tienen también unas digamos esto más yendo a las cuestiones más cualitativas a las cosas que los chicos decían como si dijéramos off the record las cosas que ellos cuentan del barrio los espacios que ellos van señalando del barrio como espacios donde ellos se reúnen entonces esto creo que tiene más que ver con la voluntad de Claudia ¿no es cierto Claudia? que es una defensora de ese tipo de situaciones y que es además quien preparó los mapas y la que más sabe de lo que tiene que ver con la cuestión territorial Claudia está iniciando una línea muy importante de trabajo en relación a geografía de la niñez algo bastante novedoso mucho más novedoso para Argentina entonces me parece que ahí también saltó más el deseo que la realidad pero bueno Marina tenemos esperanza que vayan en ese camino Evelyn Sena pregunta ¿cuáles son los desafíos que se plantean hacia adelante en la investigación en este campo? Bueno en principio ahora tenemos por delante ver si podemos presentar y ganar un PISAC que es pospandemia que es la situación de vulnerabilidad de niños y niñas en distintos lugares del país trabajando seis equipos de seis universidades diferentes en distintas regiones de la Argentina no sé si lo vamos a lograr estamos en proceso de poder escribirlo nos va a llevar un mes van a ser muchas personas que van a trabajar y podríamos cumplir de esta manera a ver lo que nos ha resultado más difícil no es trabajar con los colegas del exterior sino trabajar con los colegas de nuestro propio país por todas las dificultades que implica el trabajar en nuestro país porque nosotros saben bien no tenemos mucha posibilidad de apoyo en términos presupuestarios no porque pensemos en cobrar un sueldo el sueldo ya lo cobramos como docentes universitarios sí para llevar adelante todos los trabajos de campo que si uno se tuviera que trasladar serían extremadamente onerosos esta nueva convocatoria que hace el consejo de decanos de las facultades de ciencias sociales del país con el apoyo de la agencia de ciencia y tecnología de la argentina y del BID puede ser que nos provea esa situación si logramos ser lo suficientemente exitosos como para ganar entonces ahí más que estar mirando a ver nosotros hasta acá miramos calidad de vida de los chicos ¿qué quiere decir mirar calidad de vida? las condiciones de vida que es lo concreto como para hacerlo para hacer una explicación fácil lo que mide un censo qué cosas la gente tiene con aquello que la gente siente o percibe respecto de lo que tiene que sería la parte subjetiva que tiene más que ver con lo psicológico dentro de ese gran paraguas también veíamos las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo ahora intentaríamos con un instrumento nuevo que lo estamos construyendo entre nosotros solos o un tipo de trabajo que excediera la provincia de Buenos Aires y fuera a ver estarían trabajando la provincia de Corrientes el interior o sea dentro de la provincia de Buenos Aires no solo el conubano sino el interior pero en localidades distintas de las que ya tocamos con estos proyectos la provincia de San Luis probablemente la provincia de Tucumán y Jujuy esto es algo que estamos viendo en este tiempo y eso nos permitiría poder expandirnos pero bueno vamos a ver si lo logramos si no tenemos esa posibilidad en principio seguiremos tratando de trabajar en la provincia de Buenos Aires y haciendo contrastaciones también con otros países de la región Bien acá hay dos preguntas más por el momento Patricia dice que le preocupa el pequeño porcentaje que responde de manera diferente con bajos porcentajes de satisfacción si se han profundizado sobre sus circunstancias A ver no la verdad que no en detalle porque todavía no es un trabajo que esté totalmente terminado pero si lo que podemos decir porque esto nos llamó la atención es que estos chicos que están contestando de esta manera no es que pertenecen a un solo sector acá hay chicos de todo tipo de situación social económica que no se conocen entre sí digo porque no es que fueron tantas digamos secciones o grados por cada escuela hubo distinto tipo de escuelas hubo escuelas que por ahí sí fueron varias secciones en otras fue una o sea hubo de todo y también considerando siempre las realidades que hemos vivido con lo cual sí es cierto nosotros no esperábamos estos niveles sobre todo en alguna de las medias que son impresionantes lo positivo que rankea no sé qué pasará si ahora ganamos este proyecto y vamos a medir habrá que ver qué pasa con todo lo que está hoy pasando y con lo que quedará después de lo que está pasando pero no hicimos un trabajo por ahí Patricio si vos te referís a si hubo un trabajo cualitativo por ejemplo que sí podríamos haber hecho y que sí vamos a hacer en este nuevo proyecto que tenga más que ver con algunos grupos de chicos seleccionando los sujetos para poder hablar más en detalle porque esto además como pertenecemos a una red internacional que mide este tipo de cuestiones sí debíamos respetar el diseño que nos habían propuesto y que si bien fue consensuado por todos pero claramente estuvo prearmado y lo tuvimos que discutir y también tuvimos nuestras dificultades en tener que ajustar sobre todo algunos conceptos que en algunos países en otros países del mundo tienen una significación y para nosotros tienen otra entonces hubo muchas maniobras autorizadas pero que hubo que hacer y grandes discusiones a lo largo de los años menos con los sudafricanos que son con los que de entrada nos llevamos bien digamos si estábamos coincidiendo es que nos pasaban los colegas de Sudáfrica también nos decían que todo lo que ellos vivieron con el apartheid si bien puede parecer muy diferente a cosas que pasaron en la Argentina ellos también de alguna manera establecían alguna suerte de equivalencia con nuestra dictadura ¿no? digo vivían lo vivían o lo interpretaban desde el exterior o sea desde lo que ellos percibían de nuestra historia y bueno una de las cuestiones que pensábamos era hasta dónde tenían que ver este tipo de comentarios ¿no? que son mucho más profundos y complejos pero bueno como para que vean a las distintas líneas que nos van llevando el trabajo con los niños bien y acá tenemos una pregunta más si ha tenido alguna aproximación a la vinculación de los resultados de la investigación con la política pública todavía no ese es siempre como el ideal el deseo veremos si lo logramos es como medio una asignatura pendiente siempre ponemos a disposición todo pero bueno no hemos particularmente tenido nunca una invitación ni un comentario ni nada tampoco se ha mostrado tanto este trabajo en la Argentina increíblemente se ha mostrado más afuera que adentro pero bueno pero siempre pensamos que se mostrará y que bueno puede ser un inicio para empezar ese camino ¿no? y que es la verdad que es una tarea importantísima la idea es que lo que hagamos sirva para algo como yo siempre digo no solo para escribir libros, libros o artículos sino que de alguna manera haya una transferencia real a la vida de las personas ¿no? y en este caso más de los niños y niñas sí fue muy buena la relación con las escuelas que participaron nos pusimos a disposición de ir a comentar los libros o sea si bien les hemos regalado y les hemos enviado una copia a cada uno pero siempre estuvimos a disposición de que si querían que fuéramos a exponer los resultados a los lugares también íbamos a ir ¿no? bueno ahora no se podría pero bueno siempre estamos dispuestos a eso bien por el momento no hay más preguntas bueno no sé si Denise y Claudia quieren decir algo un poco la experiencia de ellas digo una cosita Denise ¿vale? bueno como para para cerrar y un poco en relación a varias de las preguntas que agradezco me parecen todas muy interesantes y que ayudan al proyecto a seguir encaminando en las búsquedas también un debate que nos damos hacia el interior Graciela y Denise y muchas otras personas que forman parte del equipo es y debo decirlo desde la geografía lo rural y lo urbano que también apareció en el proyecto donde muchas de esas localidades menores como Ochandio o localidades intermedias mayores como la propia Valcarce o San Cayetano tienen un sentido fuerte de ruralidad y entonces ahí ¿sí? las sensaciones de seguridad de satisfacción me parece que levantan bastante la vara de varios de nuestros indicadores porque pensemos en la cotidianeidad de habitar en esas pequeñas localidades y en las seguridades e inseguridades que significa el habitar esos lugares en relación o comparativamente con Lomas de Zamora o la propia Mar del Plata entonces esto de lo urbano lo rural también ha salido como un resultado me parece interesante del proyecto tanto de niños y niñas de 8 y 10 años como de los niños de 12 años de edad y como decía Denise y Graciela lo reafirmaba como la edad también va modificando la satisfacción o la percepción y van cambiando las medidas de satisfacción respecto de mamá y papá y los amigos o del barrio de los espacios públicos y tal es interesante ver en poca cantidad de años como van variando también las opiniones entonces por un lado los resultados en su conjunto y por otro lado los resultados individualizados en función de las edades y de los lugares agradecer de vuelta a la Secretaría de Investigación a Graciela y al Unicom por esta posibilidad desde el interior de la provincia de Buenos Aires de difundir los resultados a las escuelas a los docentes a los directivos y a los representantes legales que sin ellos nada de todo lo que hoy estamos contando sería posible así que gracias por abrir las escuelitas Gracias gracias Claudia Denise si querés por favor Bueno me sumo también a los agradecimientos a todas las personas que han colaborado desde diferentes lugares en que este proyecto puede haberse llevado a cabo y bueno obviamente el interés como siempre y la motivación para seguir escuchando a los chicos para seguir avanzando hoy presentamos solamente tres dimensiones pero bueno por ejemplo se presentó desde la territorialidad todo el tema del barrio pero no las respuestas y los resultados obtenidos en el cuestionario tal como yo había hecho en la presentación y como recién trajo otra vez a colación Claudia es muy interesante los análisis que se puedan hacer diferenciando género diferenciando edad y viendo porque esto nos permite si bien no es un no es un trabajo cualitativo donde podamos analizar las particularidades y las respuestas de cada uno de los chicos y chicas pero bueno sí pudiendo ver en dónde encontramos diferencias qué es lo que se modifica con la edad qué es lo que se modifica entre varones y mujeres qué se modifica entre la ruralidad y contextos más urbanos bueno todo esto son insumos que ojalá se puedan retomar más allá de los libros para la generación de políticas públicas y para seguir repensando en nuestros niños y niñas bueno muchas gracias a Graciela a Unicom y a todos los que hacen posible este proyecto gracias bueno si no tenemos ninguna otra pregunta yo sé que todos estarán muy ocupados hemos más o menos cumplido con el tiempo una disculpa particular por haber empezado unos minutitos tarde pero era que teníamos unas dificultades técnicas importantes por eso no podíamos empezar cualquier cosa que necesiten tienen los mail nos pueden consultar bueno y muchas gracias a todos por estar presentes que les vaya muy bien que tengan muy buena tarde hasta luego que les vaya muy bien Gracias.